Kiki Paso es la modelo y creadora de OnlyFans que ha cautivado a millones de seguidores en Instagram con su belleza deslumbrante y su personalidad desenfadada. Nacida como Cristina Almeida en Brasil, Kiki se mudó a Miami en su infancia y creció rodeada de la cultura de la moda y el entretenimiento. Aquí voy a mostrarte imágenes impresionantes que te harán delirar, pero antes, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Desde muy joven, Kiki se interesó por el modelaje y comenzó a subir fotos descaradas en bikinis diminutas y vestidos de diseñador en Instagram. Pronto, atrajo a un gran número de seguidores y comenzó a colaborar con marcas de moda importantes como Fashion Nova. Sin embargo, Kiki no se conformó con ser solo una modelo, también se lanzó como creadora de contenido en OnlyFans, donde comparte videos y fotos exclusivas con sus suscriptores. Con su cuerpo de infarto y su personalidad divertida, Kiki se ha convertido en una de las modelos más populares de Instagram y una verdadera reina del contenido exclusivo. La vida personal de Kiki es tan emocionante como su carrera. La belleza brasileña ha tenido varias relaciones famosas, incluyendo una con el jugador de fútbol americano Tatán Tate y Martel. Aunque la relación terminó, Kiki y Tate mantienen una gran amistad. Actualmente, se rumorea que Kiki está soltera. Dicen que se ha cansado de los famosos y ahora busca un hombre común, desconocido pero bueno y cariñoso que la sepa hacer feliz. Kiki es también una gran amante del ejercicio y visita el gimnasio con regularidad, y es un verdadero tigre en el mundo de la moda. Con su patrimonio neto estimado en más de 500 mil dólares, Kiki es un ejemplo de cómo se puede convertir una pasión en una carrera exitosa. En resumen, Kiki Paso U es una fénix en el mundo de las redes sociales, que ha surgido de las cenizas para convertirse en una verdadera estrella en la industria de la moda y el entretenimiento. Su belleza y personalidad atraen a millones de seguidores, y su carrera sigue en ascenso. Y ahora dime, en la escala de la belleza, del 1 al 10, ¿cuánto le das a Kiki? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti.